Es una mezcla de yagé, mezcalina y múmero. Perdido en mi cabeza, ya no puedo más. Cegado por tu ausencia, nuestro vil final. Aló, hola jefecito, llamaba para molestarlo, ¿cuándo nos consignan la situación? Otra experiencia, a través de una obra de teatro. Oiga viejo, ¿a qué juega? En verdad, estoy buscando a un actor para los niños. Pues hasta pinta de actor sí tengo, la razón. Y cuento, ¿cuándo para? Porque, lo cobra en verdad. Aquí le traigo el llamejo, señor director. Ahí se lo dejo. Porque es una tentación muy grande. Más en una ciudad como esta. Donde el chisme, y es peor que se cambiara. Las máscaras que utilizas, tu presentación, tu cuerpo, el instrumento, tu alma, perversión. Si crees que con sexo todo lo puedes solucionar, no estás equivocada, lo pudiste demostrar. Tu perversión, fundido por tu cuerpo, quiero más. Tu perversión, al borde de tu aliento ya no hay paz. Tu perversión, al borde de tu aliento ya no hay paz. Tu perversión, al borde de tu aliento ya no hay paz. ¿Probamos? Y cuando no eres lento ya no estás. Tu perversión, se queda entre mi cama y no se va. Dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video.